Inspirar profundo, cerrar los ojos y sentir toda la emoción de entrar por primera vez en un aula. Enseñarles a leer y escribir. Las sonrisas contagiosas. Acercarles pequeñas grandes experiencias. Convertirse en su primera figura de referencia educativa. Así es, ser profesor. La profesión más bonita del mundo. Universidad Isabel I. Tu universidad online.